...tene de una instancia superior, se le arroba más con la pelota Aguirre que tocaba la pelota más atrás a buscarlo ya al número 3 que cruzaba, al número 5 de Sport que cruzaba Mucio rebota, no tirando la pelota afuera nueva reposición, pelota hacia adelante va el 7 por 1, va por el segundo va por el tercero, le sacan la pelota al jugador López otra vez, pedía de Agustina hacia adelante a ver, a ver, a ver, va Lescano Lescano y la pelota, Lescano y a ver si vamos a hacer dos carreras, uno, vamos a hacer dos carreras dos, va Gonzalo Carrera, falta Arequitense, López López, a buscarlo ya a Rosso, viene Rosso, dos en el camino Rosso, tres en el camino, Rosso, cuatro en el camino Rosso se le va de la pierna ya que... estamos viendo la última fecha estamos viendo la última fecha, pero no hay goles la pelota va en el centro arriba, cabecea, un hombre de Sport de Cañada Gómez, tirando la pelota afuera Minia Covado había recibido el pelota y la pide Sanabria, pide Sanabria, pide Sanabria si, todavía no la pelota fue a H, Alfonso Alfonso más atrás buscándolo a Batista viene Batista Batista y la pelota juega ya con un hombre es precisamente Pereira Pereira tocando para Miñaco Miñaco y la pelota cero a cero el partido Miñaco Miñaco le va a quedar a Mule venía Mule no, era Guaitani la pelota más atrás tocando para Aguirre el pelotazo largo, largo, largo va para el forward atención Aguirre, Aguirre pide Gonzalo Carrera mete el cambio de frentes para el número 8 de Cremaría viene el centro era Rosso que ya había corrido va a parar la pierna la pierna para Carrera Carrera más tarde va a pegar Lezcano pide Gale Lezcano la madre le dio con la pelota está Grieroni la pelota Grieroni tocando para Carrera Carrera para Aguirre Saca la saga de Sport otra vez el pelotazo larga, larga, larga larga, larga corre amigo Kike enorme saludo el pelotazo hacia adelante para el juego Gonzalo Carreras viene Carreras Carreras que va por 1 Carreras que va por 2 Carreras Carreras que va por 2 Carreras que va por 3 Carreras que va que va que va le pide un hombre de Cremaría saque de portería el que Artucci para el 94.7 Radio Ciudad ataca el conjunto de Cremaría pelota de la Piana alargándola toda que o sea como tiene la pelota de Cremaría en este momento del partido ataca Cremaría venía Rosso venía la gente del negro ataca 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 Cremaría el centro al área marca muy bien el centro pero uy que golazo gol de Cremaría gol de Cremaría el choche de la Piana donde la puso al número 8 ahí va Carlito Zanabria Zanabria con Gonzalo Carreras Carreras Agustín López ahí va Agustín Agustín para Zanabria viene Zanabria que buena Agustín de Zanabria peligro de gol va el foco va el Barroso 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 se potenció como el increíble se quiso pelear y ahí nomás se potenció la pelota al ataque de Sport para el grandote marcó el chico de Pereira que está soportando muchísimo la pelota hacia adelante sí tenemos un gol no, no, no Maxi bueno lamentablemente se ha cortado la luz en la radio la pelota al chero de Cano que le pega al arco de pera ¡Al carguero! excelente lo del chelo de mitad de cancha de mitad de cancha atajadón que va para el escano le escano que es un pasado le escano pide y pide pide Gonzalo Carreras vale, vale, vale pero la pelota porque la pelota no fue Carreras fue precisamente al jugador Rosso viene Rosso Rosso que mete un centro barro en la cabeza de una hombre ¡Oh! Carreras casi mete el segundo gol de esta tarde que buena pelota de ahí recuidado se duerme el central de Cremería le queda Santiago tiempo cumplido tiempo cumplido en el minuto 49 acaba de ganar Cremería por 1 a 0 en un partido tremendo